www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como usted mismo lo comenta, ha habido un derrumbe. Estimosamente este invierno, a veces los suelos blandos, los suelos que están, son como les digo, malos, tienden a derrumbarse en esta época de invierno. Pero de lo que tengo conocimiento, ya hubo un derrumbe anterior, se dio un mantenimiento. Cuando este derrumbe tapó o taponó exterior, de la parte exterior, taponó la planta y con la maquinaria del municipio se procedió a hacer la limpieza. Se realizó la limpieza y ahora tengo conocimiento, hablé con el ingeniero Juan Carlos Pizarro que estaba encargado de la planta en esta cuestión y me dijo que realmente vamos a dar un mantenimiento en los próximos días, en lo que también se va a realizar el cambio de válvulas, tuberías y filtros para arreglar este problema. De la misma forma, en una tubería que sale de la misma planta, hay este problema de que se ha soplado la tubería por este mismo motivo de un derrumbe que ha hecho colapsar esta tubería, pero que igual me informa que en los próximos días vamos a encauzar esa tubería para que la gente no tenga ningún prejuicio en este tema. Esta planta está en servicio o está funcionando puesto que hicimos un recorrido y la planta está en su interior llena de rojo y el desboque más abajo es por donde están causando malos dolores y saliendo directamente hacia el río. Claro, así es. Como les digo, se va a dar un mantenimiento interior porque realmente la necesita. En los próximos días estaremos con mano de obra del municipio realizando sus trabajos. ¿Lo que están sobrecidos, es decir, están pasando directos, no ingresan a la planta al momento? Sí, exacto. Así es. Tenemos esta fuga, sería prácticamente hasta que no se empate la nueva tubería a la tubería que ha colapsado. ¿Cuándo lo pueden hacer? Puesto que hay preocupación de la ciudadanía, en primer lugar, porque obviamente no está el final de servicio la planta, y luego de ello el río más abajo se aproxima al Carnaval. Y esto, el vecino Cantón, Santiago de Israel, le utilizan este río para atraer el turismo. Y con esa situación, como está en un momento de contaminación, pues podría afectar eso. Y no solamente eso, sino también el uso que le dan al agua. Sí, como les digo, estos días vamos a mandar ya personal para que nos ayude con esta situación. Tenemos copados los trabajos que estamos realizando. Esta es una obra emergente y vamos a dar prioridad en estos días. Ingeniero, no sé si usted también tiene conocido sobre eso, del agua potable, y si es que alguna solución se le va a dar, por supuesto que el grupo está roto también. Sí, de la misma forma el agua potable que está conduciendo el agua, vamos también, de paso que vamos a ir allá, vamos a solucionar también ese tema y evitarnos ya, bueno, dar el servicio que necesita la comunidad. ¿Será en estos días? Sí, en estos días vamos a solucionar todo eso. Digo, son obras emergentes, necesidad y prioridad para la comunidad. ¿El presupuesto está disponible? Estamos manejando el presupuesto, estamos manejando recursos de aquí mismo de la municipalidad para colaborar. Que la ciudadanía esté tranquila, estamos trabajando para eso y nada más que comunicarles por el momento.